hola hola somos on demand y estamos on demand como cada semana en el multimedio un lar somos maximiliano gran y ana isis villegas árate hoy vamos a hablar acerca de instagram otra vez no esto era al revés usted era la que pregunta otra vez de instagram otra vez de instagram es que si otra vez de instagram porque no esta semana nos planteamos algo que quedó de aquello que hablamos de instagram en su momento instagram era una red que que hacía para que era para que usábamos en fotografías fotografía 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 estábamos comiendo foto tuqui se subía que quedó de instant que quedó del viejo instagram recordábamos semanas atrás de toda una campaña llevada adelante pidiendo queremos que vuelva el viejo instagram o por lo menos dejen de intentar ser tick tock de aquel instagram de fotografía quedó el logo que el loguito de instagram que luego fue cambiando que ha ido cambiando y cada vez se nota menos que era una cámara polaroid que era con lo con lo que con lo que trabajaba o sugería diciendo somos una red de fotos y vas a sex inia de hecho el mismo responsable de esta red social adam mosseri ha confirmado en algunas entrevistas de meses anteriores no nos interesa que nos sigan relacionando con una de fotografía somos mucho más que eso pero en este dicho queda él no queremos ser una red de fotografía solamente y del dicho al hecho hay un gran trecho ahora cortó bastante y porque será acá juegan muchas cosas muchos roles la economía que más las formas el consumo y el gran paso adelante que está dando tick tock y sus particularidades una red de vídeo dejando de lado esto hemos pensado a través de uno de los pedidos de un televidente un oyente un al que nos ve un usuario un seguidor que son quien está del otro lado y qué pasa para quienes nos siguen interesando las fotos pueden recomendar algo para quienes hacemos fotografía hay un montón de aplicaciones fotógrafos profesionales amateurs de gusto no más pero que disfrutaban de instagram esto de las fotografías estudiantes nosotros recomendamos cinco aplicaciones que permiten trabajar con fotos hacer algo algo de aquello que ofrecía el viejo instagram cuando se focalizaba en la fotografía vamos con la primera vamos con la primera la primera es 500 píxeles 500 píxel 500 px así lo ubican 500 px de qué trata principalmente una red pensada para profesionales esta no es para cualquiera de una red pensada para profesionales de la fotografía de la alta sociedad profesionales permite almacenamiento que es algo muy buscado hoy en las diferentes aplicaciones sobre todo después de las restricciones del propio google que mayoritariamente la nube de google no incorporaba la fotografía a partir de estas modificaciones todos nos cuidamos un poco más con el tamaño en el espacio de la fotografía permite almacenamiento y esencialmente esta en particular está enfocada en mostrar los trabajos general visualizaciones pero para que justamente para más trabajo para generar más trabajo como un porfolio en el que mostras lo que hace es tus datos es casi una red de exhibición de fotógrafos profesionales y la puede descargar a la imagen particularmente tiene algunas particularidades restricciones que tienen que ver con esto para tener en cuenta para quien la necesite no es exclusivamente no es exclusiva no es que son te piden un carnet de fotógrafos para poder crear un usuario pero sí si la curiosidad un poco van a ver estas particularidades red que hoy tiene 13 millones de usuarios 2001 a 2009 han estado en una pre fase de arranque a partir de 2009 inicialmente sale como red social y desde ese entonces camino lento no son muchos comparados con otras redes sociales pero es un número es un nicho muy específico con sus particularidades la siguiente la siguiente red social digo o digo d e g o digo esta red social tiene una particularidad para en especial se la relación mucho con el google fotos porque porque el funcionamiento es similar las fotos no son públicas no es que vas a entrar a un lugar a ver las fotos de análisis similar a la estará o sea tiene que tener un permiso mío claro como usamos el google fotos que subir tenés tus fotos ahí y decir bueno les quiero compartir a machi para que vea las fotos que sacamos en el último programa y mandas un link y a específico específico particularmente mucha gente está usando están no tanto como reemplazo de instagram sino como reemplazo de google fotos por el almacenamiento que permite 100 gigabytes permite almacenamiento en su vez en su versión gratuita es muchísimo frente a los poquísimos que han quedado en los servicios de google y en 15 exacto muy poco entonces permite crear álbumes también algo parecido a lo que sucede con el google fotos es para otro uso no decimos que son aplicaciones las que recomiendo para reemplazar a instagram pero sí como hay usos específicos decíamos la anterior fotógrafos que necesitaban alguna particularidad en el caso de digo utilizarla con estas características pixel fit es la tercera se vende la red social como la red de la fotografía ética no pensará bueno que tiene de ética la fotografía muchísimo desde el uso el compartir el código que se utiliza si desde ser una plataforma de código abierto ellos dicen no vamos a registrar tú no vamos a guardar los datos los datos y compartirlo cosa que sabemos que sucede con instagram y desde lo que consumís lo que haces lo que ves y después te aparece publicidad relacionada tienen muchas particularidades técnicas esta red en particular como tener un servidor o un espacio en el servidor interno de esta red a ver es para quienes conocen un poquito más de el manejo tecnológico en red ninguna base de instagram es la que más funciona como una red social pero ahora no tenemos mucho conocimiento que digamos en informática no no hace falta tener conocimiento por ahí quienes juegan a cualidad a cualquier juego en red y conocen la lógica de los servers dentro de un juego en red les va a resultar muy similar y es muy similar a esto lo que decimos es no es tan simple como instagram que uno se registra empieza a subir si hay que relacionarlo con un servidor tiene un par de pasos adicionales o sea usted fue un error de chico sí 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 un error que le gustó mucho para otro programa hablar de la cuarta red de bien art de bien una galería de arte galería de arte artistas en red si quieres vender las fotos que te lo permite subir fotos y para vender hay que pagar una membresía si no ofrece la posibilidad de hacerlo gratis y la quinta visco muy utilizada por su generación que tiene visco lo que nos permite es un como una especie de galería de fotos pero tiene unas ciertas restricciones no últimamente con las nuevas actualizaciones que ha traído esta aplicación no puedes usar todos los filtros digamos entonces tenés unos específicos y puedes mostrar las fotos no importa que sean profesionales que sean algo tranquilo no un día a día aunque a ver la cotidiana no me estaría saliendo para la cotidiana edad gracias bueno la cuestión que es para mostrarnos como como vemos nosotros el mundo es lo más utilizado y se pone mucho la descripción de instagram usted dijo la palabra clave filtro visco es difícil de parece simple pronunciar pero se escribe bsc o no tiene no tiene una vocal en el medio una particularidad que tiene en un grupo etario en particular lo utilizan por sus filtros si hay todo un uso específico que es utilizar los filtros potentes interesantes con mucha posibilidad de ajustes para después subirlas en otra red social además es red social en sí misma tiene su comunidad y una gran capacidad de almacenamiento estas fueron sí no hay otra más hay un montón más podemos seguir a menos que les interese preguntar hay 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 un montón más digo desde el uso de flickr que en su momento permitía subir hasta un tera digo desde que flickr empezó a poner restricciones la gente también empezó a salir de flickr no queremos decir que estas reemplacen a instagram pero si algunos usos específicos que hacemos de instagram si estas fueron las cinco recomendaciones que teníamos para vos por si te dedicas a la fotografía por si te llama la atención por si extrañas algo de instagram que si extraña algo que tienen que lo mío no es el vídeo quiero las fotos bueno vemos que no todo reemplaza instagram que hay que ir buscando alternativas exactamente así que bueno si quieres que hablemos de algo en particular ya sabes dónde comunicarte por unlar tv radio unlar y si no a nuestros perfiles somos on demand y estamos on demand